Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Y de la preparación más intensa del corazón para el encuentro con Jesús, rememorando su primera venida, esperando su venida al final de los tiempos y vigilando su venida en cada momento. En los hermanos, en los sacramentos. En este nuevo año litúrgico que la Iglesia ha querido dedicar a la oración y unidos a Santa María, Madre de la Esperanza, con un solo corazón y una sola fe, iniciemos nuestra celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo del viento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos amigos, estamos iniciando este año 2024 litúrgicamente hablando. La Iglesia pedagógicamente nos invita con este primer domingo del tiempo de Adviento a hacer el camino de nuestra historia de salvación. Que lo concluiremos el último día, con la fiesta de Cristo Rey el próximo año. Al iniciar nuestra Eucaristía, queridos amigos, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Dios, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, llega a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida en que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya, ven Jesús! ¡Aleluya, ven Jesús! ¡Aleluya, ven Jesús! ¡Aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Tengan cuidado y estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, por fin entonces. Estamos comenzando este año 2024, litúrgicamente hablando, con el primer domingo de Adviento. Añajendú Ponayepa, Bejendú, Báysema Peñan de Yara, a través de la primera lectura con Isaías, nos invita a nosotros a dar este grito y a pedirle a él mismo que venga en medio de nosotros. Dios, ojalá rasgaras el cielo a Ñandeñan de Yara, que se abra el cielo. Porque Ñandeña, Yerureja, Ñagenóis, Inapéñan de Yara, Ouján, Huayse, Ñandea, Puitepe. Que el Señor entonces venga en medio de nosotros. Les estamos pidiendo. Añajendú Ponayepa, Ñamuñepa, en una primera lectura de este ciclo B. Le pedimos, le gritamos a Dios desde el cielo, por favor, rasgar el cielo para que puedas bajar en medio de nosotros. Reijan, Huay, Isharapuite, Beñan de Yara, si rasgaras el cielo y descendieras. Estos cuatro domingos del tiempo de Adviento nos invitarán, queridos amigos, sobre todo para preparar el nacimiento de Dios, es decir, la encarnación. Jesucristo, ciertamente que Dios se ha encarnado en Jesucristo hace dos mil años, una vez para siempre y una sola vez. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este ciclo que nosotros hacemos año tras año? Y justamente lo que estamos haciendo es volver nosotros a hacerlo presente ahora en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Y es esto lo que ahora le pedimos, ¿verdad? Entonces el Señor es el que va a remover todo, dice lo negativo, para que Dios pueda venir a reinar, ayudarnos a hacer este camino de salvación. Este pedido que le estamos haciendo es a causa del pecado, Génesis capítulo 3, versículo 5, y el versículo 6, mirando, vio del fruto, y por ahí te digo, ni aprendes, deseo, huma, gato. Y entonces se lo dio también a su esposo que estaba con él, y ahí se dieron que estaban desnudos de mí. Es decir, nos damos cuenta que estamos desnudos, significa que no somos dioses había sido. Pero queremos ser autosuficientes. A pesar de un año de gran pecado, a pesar de un pecado del pecado original, queridos amigos. Pero con la venida del Señor, con su encarnación, lo que el Señor nos invita y nos enseña es que podamos recuperar esta dignidad nuestra. Y por eso, ahora Pablo también en esa segunda lectura nos dice, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes. Porque pe, peyesa pe, ara eja peyesa cuara, es que sin Dios no podemos hacer nada. Damos gracias porque ustedes fueron capaces de entender, y esto es lo que nosotros entendemos ahora. Y esto es lo que estamos comenzando en este tiempo de Adviento. Primero domingo, así que ñañepenú por águena. Vamos a hacer un lindo camino para llegar de nuevo dentro de un año, 54 domingos, diciendo, Cristo, el Rey de nuestra vida, nuestra propia resurrección. Y desde ahí, vamos a ir haciendo un camino siempre de prevención, de atención, de mirar a lo lejos, de saber lo que Dios nos está ofreciendo. Opeare, cogeñan, de estén prevenidos. Porque ustedes también no saben cuándo llegará el momento. Será como ese hombre que va de viaje y te pone toda esta parábola, que puede llegar en cualquier momento. Así es que, queridos amigos, al iniciar hoy, con este primer domingo de Adviento, recemos, pidamos al Señor que venga en medio de nosotros, se haga presente, porque es un regalo, es un gratis, es una gracia de parte de Dios. Y eso nos ayudará también a nosotros para que siempre estemos despiertos, atentos a esta gracia de Dios que nos acompaña. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos amigos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, escúchanos Señor, te rogamos. Escúchanos Señor, te rogamos. Por el Santo Padre, para que siempre lo reconozcamos como nuestro pastor y sus orientaciones sean la guía de nuestro camino como iglesia, que te busca y sale al encuentro de todos, oremos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por los gobernantes de las naciones, para que sepan defender los derechos de los débiles, extendiendo la justicia y la solidaridad a todos los pueblos, oremos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por todos nosotros, reunidos ante el altar del Señor, para que el camino de adviento que comenzamos hoy, sea el inicio de un tiempo de reflexión en nuestras vidas, que afrontemos con alegría y compromiso en espera de la llegada de Cristo, oremos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Este pan que presentamos, tu cuerpo será. Nos reúne junto a ti, en fraternidad. Somos como un granos de una espiga llena de sol, somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús, de Nazaret. A todos nos une la fe. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de la redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, sana en las alturas, bendito al que viene el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, sana en las alturas, bendito al que viene el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, querido decir, reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de llara o vexara un. Amén. 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 Jesucristo, tu pañan de llara o vexara un. Amén. 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 Leite agua, anda y para fluir, moremos agua, puir. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La esperanza, la esperanza es salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos, los caminos del amor. Escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recibe de dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Oración final Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven querida madre, enseñarnos a ser testimonios del amor. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre.